¡Chao! ¡Gabriel Ángel Paz regresó! ¡Me fui! ¡Casiaron de estudio! ¿Qué es esto? Ya nos quedamos sin estudio, nos quedamos sin paro. Los extrañé, la neta. ¡Qué buen trabajo hiciste en Qatar! ¿Qué actúas tan bonitas? Pero ¿saben qué extrañé más? ¿Qué? ¡Hablar de papá! ¿De quién? ¡De la América! ¡De papá! Así es, porque las poderosas águilas de la América le dieron una sopa de su propio calote al Puebla y le metieron 11 goles en dos partidos. ¿Eso es pornográfico? ¿11 goles? ¿11 goles? ¿11 goles? Sí, 11. ¿Vamos a ver los 11 camotazos? ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Los disfrutaste, Eduardo? Sí, me encantaron. Sí. O sea, me quiero burlar, pero mi afición por los fumas me lo impide por obvias razones, así que mejor me quedo calladita. ¿Sabes qué? Y te odio más. ¡Ódiame más! ¿Pero sabes quién tiene mejores defensas que el Puebla? ¿Quién? Alguien con VIH. Triste, pero cierto. Pobre del Puebla, o sea, imagínate. Es que 11. Imagínate, Eduardo, que te claven 11 camotes. ¡Ay, esme la buena! ¡No, es terrible! ¡Ay! ¡Qué horror, no! ¡Como es el gritito que acabas de hacer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Camotes vernáculos! ¡Camotes vernáculos! ¡Pues cómo no les iban a meter 11 goles si estaban jugando 11 pipopes! Y esas piezas poblanas perfectas, ¿verdad? Exacto, exacto. Y esas poblanas perfectas. Y que Paco Memo ni celebre tanto, porque Chile le metió casi los mismos y en un solo partido, ¿eh? Pero está jugando bien, Paco Memo. ¿Sabes qué? A mí me huele muy mal. ¿Sí? Y también creo que el América controla Liga, la verdad. ¡Dios! Es horrible. O sea, no sé ni qué decirte a lo que acabas de decir, la verdad. Pero bueno, si les metieron 11, sí, pero no hay que burlarnos mucho, porque recordemos que el segundo partido de México en Qatar es contra Argentina. ¡Uy! ¡Vente, Gabriela! Bueno, pero... Es verdad. Sí, es verdad, es verdad, va a estar duro, pero... ¿Ah, sí? Sí. Y es duro. 11 no es tanto. ¿11 quisiéramos, por ejemplo, que costara el litro de gasolina? ¡Pero no! ¡Sí! ¡El dólar! ¡El kilo de tortillas! ¡Pero no! Así es. ¿Y cómo no vamos a ganar si tenemos al Cristiano Ronaldo mexicano? ¡A verlo! ¡Cheque! ¡Wow! ¡Yugen Danser! Que no se ve igual, ¿no? Como que algo falta. No, el parecido es increíble, juzgue usted mismo. A ver... Él no parece cristiano, más bien parece como un católico desnutrido. ¡Exacto! ¡Exacto! Con tantos goles puede celebrar uno como Messi, uno como Cristiano, uno como Lewandowski. Pues hay variedad. Sí, de todo. Puede ganar el que quiera. Sí. Sí, sí. Cayeron 11 goles, imagínate. La verdad, yo a estos dos, a Cristiano y a Yuri, nos podría confundir. ¿Ah, sí? Pero tal vez sea por culpa de este maldito glaucoma. ¡Ya no veo ni más! ¡Pone la cuarta! ¡Ay, viejito! Pero bueno, tantos goles del AMI y ni uno lo celebraron como el Cuau. ¿Ah? Haciendo pipí en la portería. ¡Qué vergüenza! Exacto. Como el perrito. ¿Sí? Quiere decir que sí, en portugués significa ódiame más, güey. Así es como se dice. Al parecer. Sí se parecen, eh. O sea, si Cristiano jugara en el América. Ah. No. La verdad, ni así. No, ¿verdad? Pues no. Es que no se parece, no. Pero bueno, mientras tanto, en la Sultana del Norte estaban muy contentos por la victoria de Tigres, uno por cero. Es más, una aficionada se emocionó tanto con el gol de Tigres. ¿Qué hizo eso? ¡Samuel García! ¡Sí! ¿Qué dijiste? ¡Qué chichotas! ¡Qué chichotas! ¡Y bonitas! ¡Sí, sí las vi! ¡Sí! ¡Qué chichotas! ¡Qué chichotas! ¡Qué chichotas! ¡Qué chichotas! Lo mejoró bastante. ¡Qué bonitas! Mira, lo malo es que no veremos esas chichis en la semifinal porque los eliminaron. ¡Qué lástima! Pero eso no es nada nuevo. Eso lo hace la perra brava de Toluca desde hace déjadas. Digo, con hombres con unas chichotas, pero se ven igual. Igualito. ¿Pero qué no la perra brava tiene seis chichis? Ah, sí, sí, ¿no? Es cierto. Sí, seis chichis. Bueno, es que las lonjas con verruga también cuentan. Como chichis. Por lo menos se sienten como chichis. No. Si nadie te avisa puede estar. Si nadie te avisa puede ser una. Ahí está. No me ha pasado eso. Pero hoy como esta fan de los tigres durante muchos años dijo que una se llamaba Tuca y la otra Ferretti. Exacto. Tuca Ferretti. Y la de Medina de la rusa Braylovski. Ya, 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 ya. Ese futbolero y albureo. Estrobrero. Había que sacar de alguna. Ahora, lo mejor es el que corrió a tomarse la foto, ¿no? Con ella. Como si fuera a votar a la doctora Simi. ¡Foto, foto, foto, foto! ¡Foto, foto! Te cambio un ojo. Y bueno. Te cambio un ojo. Te cambio un ojo. ¡Ahógame! Pues sí. Todo eso. Pero bueno. Así celebra ella todo. Hasta el bautizo de su ahijada. La circuncisión de su hermana también. ¡Guau! Con chichis para la banda. Muy bien. ¿Esto fue en Monterrey? Ajá. Es que pensé que era una celebración clásica de los lecheros de Milwaukee. ¡Guau! O de Zacatecas. Son de Zacatecas. Son de Zacatecas. Sí, sí, sí. Ahora, es que su primo se perdió en el estadio y así es como le indicaba dónde estaba. ¡Aquí estoy! ¡Aquí! ¡Atrás de estos chichones! Juan era tan linda, ¿no? Sí, sí. Pero a pesar de unos muy motivacionales pezones, así es, los tigres no pudieron con Pachuca y quedaron eliminados y la afición los celebró muy al estilo de Juanes. Ahora, muy mal, ¿eh? Qué mal, ¿eh? Muy mal. Te hubieras envuelto en la bandera del Pachuca. Digo, ya para que fuera el Juan escutia completo. Y para los que dicen que el alcohol no sirve para nada, sepan que ese hombre tenía tres costillas rotas y ni cuenta ese día. ¡Exacto! Así que ¡claro que sí! ¡Exacto! Ya ven lo que provocan. Eso es lo que pasa cuando gritan, ¡un hermano! Y te llueve. Pero el hermano flaco no es ese, güey. No, no estaba peligroso. ¿Ese no te gustó? No, no. Estaba muy gordo para mí. Tengo otro, tengo otro. Una más flaquito. Una más flaquito. ¿Y con chichi? Ándale. La de las chichis. Tengo otro pero está en gosto. Te quedaste clavada. Me quedé enamorada de las chichis. Lo vi. Eso que veo, eso que veo. Mira, es que quería aventarles pipí. ¿Eh? Pero como no tenía un vaso donde ponerla, pues les aventó el contenedor entero. ¡Ah! Ahí les va, mime. Lo que pasa es que alguien en la banca le estaba pidiendo a Dios que le mandara un hombre. ¡Ay! ¡Mocos! ¡Mándame un hombre! ¡No hay un hombre ahora, pero que sea grande y fornido! ¡Toma! Bueno, esta mujer, no hombre, esta mujer se va. ¡Adiós, chavos! ¡Adiós! ¡Suelte! ¿Quiénes fueron las estrellas de los mundiales pasados? No tenemos sin la menor duda de que este mundial va a crear súper estrellas o hacer que las que ya existen brillen como nunca. Pero, ¿quiénes fueron las estrellas de los mundiales pasados? Hoy los invito a conocer un poco de historia mundialista conmigo, Gaby Grazar. Estar en Rusia hace cuatro años, así es. Y es que la tierra del Kremlin y el Borst, ¿lo dije bien? ¿Borst? Vio a figuras como ¿Cómo olvidar a Antoine Griezmann? Esto también debemos recordar a Luka Modric. En fin, los mundiales son momentos en los que nacen leyendas y no tenemos ni la menor duda de que veremos a varias nacer en tan solo unas cuantas semanas. Pero, mientras tanto, no se despeguen de Imagen Televisión porque el mundial se vive aquí. No lo puedo creer. ¡Nos extrañamos! ¡Nos extrañamos! ¡Nos extrañamos muchísimo! Estás más guapa que antes, ¿eh? No, tú. Más guapa que antes. Y me estoy enamorando, Gaby Grazar. Bueno, ya sigamos que se están encelando todos aquí. El amor está en todas partes, como pueden ver, muchachos celosos. Y, a veces, solo tienes que esperar a que te caiga encima. ¡Cáeme encima, Grazar! ¿Qué? Y que, de preferencia, eso sí, no te salpique los ojos porque arde. No, no te roco. Mira nada más aquí. Así vamos a acabar en un ratito. Pero bueno, eso no es nada. Porque a ellas menores he visto personas más embarazadas, ¿eh? Nada más faltó él. Y así conocí a tu madre, ¿verdad? ¡Ah! ¡Bye! ¡Hoo! ¡Hoo!